¿Tú tienes ese tipo de pensamientos? En eso estás como estás. Llegaremos al hospital. Yo no voy a poder bajar. Fará tu padre, cogerá tu bolsa, se la pondrá al hombre y haciendo malabares que conducirá a la televisión. Tú te dejarás conducir, dócil. Tu violencia ya ha pasado. ¿Qué se ha ido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? Yo no puedo abarcarlo. Ahora ya hace tiempo que no lo leímos. No lo sé. ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? ¡Gracias! Gracias.